Hola mis amigos lindos, pues por acá yo me encuentro en el lugar de Martina. Aquí este día pues la niña se siente muy malita. Ya tiene varios días, vea Martina, como unos dos días de estar así la nena. Aquí estoy pues con Martina y nos va a decir qué es lo que siente su niña. Hola amigos, bendiciones para todas esas lindas personas que van a ver este contenido, ¿verdad? Pues sí, me siento un poquito triste porque mi nena, pues ella come, ¿verdad? Y todo. Pero hace dos días ella me dejó de comer un poco. Y ella me dice que le duele esto de aquí, ¿ve? Porque la verdad que ella a veces como brinca. Ah. Entonces ella me dijo, mamá, a mí me duele mucho aquí. Me dijo, decirle, mamá, tome que me venga a ver, me dijo, porque yo estoy malita. Me dijo, ¿cómo ella puede hablar un poquito? Sí, pues. Entonces ella me dice, dígale a mamá tome que me venga a curar, me dijo, porque yo me siento malita, porque a ella le duele esto de aquí, ¿ve? ¿Verdad que sí? Y entonces le digo yo que sobame, me dice, pero le digo que yo no puedo ver si es el cuajito o a ver qué es lo que ella tiene, ¿verdad? Entonces le dije, voy a ir a llamar a mamá tome. Vaya mi amor lindo, ahorita voy. Entonces, salude mi amor. Hola. Bendiciones. Bendiciones. Vaya, mija. Sí, es bastante ronquita es ella. Sí. Muy bien, entonces ahorita voy a sobarla, pues, a ver cómo. Tiene un trapo para, si la va, a ver qué así está. Sí, vamos a ver, yo ahí la voy a revisar a ella. Hola, mis amigos lindos, pues, por acá saludando, ¿verdad? De hacia la distancia, saluditos, un abrazo fuerte a cada uno de ustedes, los que van a ver este video, pues, ahora me encuentro aquí en el hogar de Martina, como pueden ver. Aquí es su habitación de ella, va a su lindo habitación de mi nuera. Entonces, la niña se siente bastante malita. ¿Dónde te duele, mami? Ay, Dios mío. Muy bien, pues, ahorita voy a empezar a sobarla, a ver cómo está la niña. Ahí se deja, mi amor. Pues, yo aquí ahora me encuentro atrás de cámara. Sí, porque ahorita solo a las dos estamos, porque ya no está. Sí, salieron a hacer un mandado. Yo quería bastante embotadita tu panzita, la nena. ¿Verdad que sí? Sí, pero como yo le digo a ella, pues, yo no puedo ver si es el cuajito o está así, como dice usted. Por eso le digo, mejor le voy a ir a decir a tu mamá todo, me digo yo que venga, porque... Ah, bien. Le duele, mi amor. Ahí está, mire, le duele, ven. Ajá. Santo, Dios, la nena está bien, mal, Martín. Y así como a ella, ¿qué le puedo dar? Sí, le duele mucho. Está muy mal la nena. Ya, mi amor, ya. No se suba su mano. Sí, le duele bastante. ¿Qué? Le duele, mire. Pero déjense, porque si no, no se va a curar. No, solo haga así ya ahorita. Despacito, despacito, despacito. Le duele bastante a la nena. Sí, sí, así. Le duele bien botado tu cuajito. Solo así, mami, despacito. Déjense, mi amorcito, porque si no, igual. Le duele mucho. Sí. Sí. Le duele bien botado tu cuajito. Coja sus piernitas así, mami. Así. Le voy a echar más aceite en los deditos, porque... Ahí le va a sobar las piernitas también. Sí, ahí le va a sobar las piernitas. Pues, como pueden ver, amigos, que mi niña sí está bien malita, ¿verdad? Pero es el cuajito, ¿verdad? Sí. Lo que pasa es que ella mucho brinca. Eso es para todos, dígale ahí, los que tienen bebés, pues, que tienen diarrea, porque su niña suya tiene diarrea. Sí. Tiene diarrea. Sí, cuando tiene, como usted siempre me ha dicho también, va, que mire cómo está ella de su estómago, va, porque sí, le duele ahí, me dijo. Y sí, tenía poquito de diarrea. Incluso en la mañana le dio algo de fiebre, pero le di un poquito de flamidol. Entonces, por eso le dije yo, mejor le voy a decir a tu mamita que venga, le dije yo, váyame. Como que está bastante sopladita también. Y sí comí un poquito para el almuerzo, pero no fue mucho. Ya va a estar mi vida. Pues, como puedan ver, amigos, que cuando los niños se les... Bueno, va para todas esas lindas personas que son madres y si tienen niños pequeños, pues, que siempre se den cuenta, ¿verdad? que sus bebés por si brincan y todo, verdad, porque a ellos les afecta, les afecta mucho, verdad, que se les cae el cuajito. Pues sí, entonces el consejo es que no dejen que los niños brinquen mucho porque sí es malo como para ellos, verdad, Aña Tomasa, ¿qué consejo da usted? Claro que sí, cuando ellos empiezan con diarrea y que las madrecitas vean que su bebé empiezan así como escasos de apetito, con diarrea así como verde, es de curarlos del cuajito, es por acá, solo solamente sobarlos para arriba, para arriba, a ella le duele mucho porque sí está bastante malita el cuajito. Muy bien, entonces póngase embrocadita mami, le voy a sobar su, aquí de atrás. Ahí anda aún mi pollo molestando. Sí, yo los voy a riar de hoy también. Sí, es que ellos ahí andan, visitando también aquí adentro, viendo a la dueña, porque la dueña es, son de la, de los pollos, la nena, ajá. Muy bien, y se les hace así, ¿verdad? Para que ella quede bien, ¿verdad? Sí, ajá, así ve en tu cinturita. ¿Y cuántas sobadas le da usted así cuando mira que sí está bien? Míjense que unas tres sobadas. Para que queden bien, ¿verdad? Sí. Pues ya escucharon amigos y amigas, dijo porque es bonito que los niños, porque yo me pongo triste cuando ella no come, porque rapidito se me baja de peso. ¿Verdad que sí? Sí. Y no solo que ahorita, pues, se me está recuperando, porque se dio cuenta la vez pasada que igual se me puso bien mala y no comía. Y con esa sobada que yo le di, ¿verdad? Sí, bendito sea, Dios le cayó bien. Sí, así es. Sí, por eso yo a veces digo, mejor la llamo a usted, porque usted es la única que está cerca de acá, pues, de nosotros, y ahí sí que es la única que nos cura a todos. Sí. Sí. Bien mala está el cuajito usted. ¿Verdad que sí? Sí. Sí. Y los niños prácticamente, casi la mayoría, se enferman del cuajito por la razón de que ellos brincan mucho. Sí, yo le digo a ella que no brinque mucho, pero a ella le gusta andar jugando ahí, a veces se pone a jugar. Sí, mire, le huele, ¿eh? Ya, mi amor, ya se va a curar, ¿sí? Las manitas también que le sobe su mamita, porque... Y le va a amarrar la pancita, ¿no? Sí, le va a amarrar la pancita. La pancita, le digo yo. Ya va a estar, mi amorcito, ¿sí? Yo quiero que se cubre, porque ya veo que no quiere comer. La otra mamita. Sí, ella se come dos, tres tortillas, pero desde la mañana no quiso desayunar. Eso es rápido, mire, porque hay que ver que se hace rápido antes de que se ponga peor. Sí. Pero bien, desde hace como dos días, dice usted que estaba algo con unas anomalías de acá, ¿verdad? Ajá, sí, ella me dijo. Entonces yo le dije, le voy a decir a tu mamá, Tommy, pero como usted salió, Sí. Que la llamaron, pues, que fue a ver ese, no sé si una subpacienta, no sé, ¿verdad? Sí. Entonces le dijo, cuando ella venga, le voy a decir, y la verdad que como... No ha tenido tiempo más que todo, pues. Exactamente. Por esa razón, yo no le había dicho, pero ya... Y ella le fue a acordar también, ¿verdad? Sí, ella le fue a decir, vaya, este, encoja sus piernitas, levante su cintura. Levante su cintura. Eso, mire. Sí, ella ya bien entiende, ella bien dice, pero... Sí, mire. Sí. Muy bien. Pero sí, le dolió bastante a mi niña. Sí, le dolió bastante, ahí se estaba quejando. Sí, que donde hay niños también uno tiene que estar al tanto a ellos, porque... Sí, así es. Ay, yo soy una que cuando ella o el nene se me pone a yo, a veces me pongo triste también, va, porque... Sí, lo que ellos no ponen, Dios. Sí, uno se pone triste porque ellos no dejan de comer. Sí. Pero primeramente Dios, todo va a estar muy bien. Ahí le está dando como sueños, se está durmiendo mi mamá. Su masajito le cayó bien, mi niña. Sí. Si no le digo que está de caída, porque ella no se... Pues de guerra, la de que venga a tirarse a la cama. No, no, mi mamá. Pues ahí como pueden ver, como que le cayó bien la sobadita a la niña. Sí. Pero yo me estoy bañando el sudor. Pero verdad que no tiene fiebre, que de hoy sí tenía un poquito. Eh, de hoy sí tenía fiebre la nena. Pero ya se durmió ya mi mamá. Sí. Eh, como pueden ver, mi gente linda, que está sobada. Primeramente Dios le cayó bien a la nena. Porque sí se quedó bien privadita mi muchachita ahí. Sí. Ese masaje que le hice le cayó muy bien. Le cayó bien. Sí, le dolió un poquito, va, como pudieron ver. Pero ahí está ella. Luchando también, va, porque hay niños que no se dejan. Hay niños que no se dejan. Sí. Cambio, ella es valiente. Ajá, un poco se quejó, pues, porque como le dolió aquí abajo. Sí, es como a uno, pues, de grande, cuando uno lo está sobando, pues, duele. Sí, porque prácticamente donde uno la soba, la soba así para arriba, ella siente que como que le sube el cuajito. Sí. En unos comentarios decían que que era el cuajito, es algo que a los bebés se les baja. Porque acá en Guatemala tenemos la costumbre de que cuando un bebé nace, pues, ahí conforme el tiempo, a los dos, desde tiernito, uno le amarra por acá. Ah, sí. El umbliguero que le decimos, ¿verdad? Eso, acá en Guatemala es una costumbre que hay. Pues, hasta aquí hemos llegado, amigos, con este contenido más, ¿verdad? Esperando siempre su apoyo y dejando su like siempre, dice mi suegra. Sí. Hasta la próxima. Dejando sus likes. Hasta la próxima. Bendiciones. Bendiciones.